Ya, para los que hoy día no sabían y como todos los días se levantan comiendo huevito que ha ido bajando de precio, les comento que hoy día es el Día Mundial del Huevo. Huevos con aceite. Mamita, dame mi huevito. Mamá, dame mi huevito. Un huevo que ha pasado por muchos análisis de qué hace bien, de qué hace mal. Hemos escuchado de todo y bueno, queremos hablar precisamente lo que significa el huevo, la importancia en nuestra dieta con el Dr. Rodrigo Valenzuela, nutricionista y académico de la Universidad de Chile para saludarnos también en este Día Mundial del Huevo que es parte fundamental de nuestra dieta. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué grato verles. Igualmente, doctor, en este Día Mundial del Huevo que yo creo que debe ser de los alimentos más democráticos, transversales, transgeneracionales del mundo. No por nada tiene su Día Mundial, ¿cierto? Para que nos cuente un poquitito acerca de lo que mencionaba el Lucho. Todo lo de repente mitológico incluso en torno al huevo que te va a subir el colesterol, que hay que comerse la clara y no la yema, que hace bien que hace mal, que a las guaguitas no hay que darle, que hay que empezar a comerlo un poquito más grande. ¿Qué hay de cierto o falso detrás de todo eso? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, destacar que este es un alimento de consumo masivo y que es muy nutritivo para nuestra población. Bien, estamos hablando de un alimento que aporta una gran cantidad de nutrientes a un costo razonable. Hoy día nos preocupa mucho el costo de la alimentación y es de fácil acceso y de fácil preparación. Por lo tanto, tiene una cantidad de beneficios para los seres humanos que es enorme y debemos consumirlos durante todo el ciclo vital, es decir, donde obviamente hay que tener precauciones en los más pequeños, pero es un alimento que debe formar parte de una dieta habitual y de una dieta saludable. Y es tan importante que tiene su día, particularmente por un nutriente, tiene múltiples nutrientes, que son las proteínas de alto valor biológico, que para nosotros los seres humanos son esenciales para el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento y la reparación de nuestros tejidos. Vamos analizando también estos beneficios, pero también quedarnos un poquitito desde la base cuando nos dice que hay que tener cuidado con los menores o comenzar a comerlos en cierta edad para que nos cuente un poquitito aquello, porque claro, esto es parte de nuestra dieta, está en nuestra casa, sufrimos cuando han subido los costos, por ende es importante que los papás también sepan en qué momento poder darle a los más pequeños el huevo. Bueno, en el caso de los más pequeñitos, obviamente que a un lactante no le vamos a dar huevo, ya, un lactante primero requiere lactancia materna, pero necesitamos que la mamá consuma huevo para que tenga una buena nutrición la mamá, ya, la lactancia materna en parte importante reflejo del estado nutricional de la madre, pero ya en la medida en que se incorpora la alimentación sólida y se ha pasado el año, idealmente el año medio, el huevo se puede incorporar en la alimentación. Ahora, ahí hay que tener dos grandes consideraciones. Primero, evitar o estar atentos a posibles alergias. Hay niños que pueden ser alérgicos al huevo, es un porcentaje pequeño de la población, pero hay que tener esa consideración. Y segundo, siempre cocido, siempre el huevo cocido, porque el huevo es un alimento muy nutritivo, pero también es un alimento que puede estar contaminado. Entonces, esas son las dos grandes precauciones, por eso las mamás deben preguntarle al pediatra cuando llevan a sus niños o al control de niños sanos en la atención primaria de salud, o la nutricionista que nos ve, cuándo el niño debe comenzar a consumir huevo. ¿Bien? Y que esté cocido y acostumbrémonos a comer huevo duro o huevo cocido en agua para no incorporar tanta fritura en la comida, que hoy día ese es un problema de la población chilena, el exceso de fritura. Sí, de hecho, hay preparaciones que nosotros acostumbramos a hacerlas con aceite, ¿cierto?, frito, pero que se pueden hacer justamente al agua. Incluso huevos revueltos al agua, ¿cierto? Con un buen sartén. El mismo huevito frito no requiere tampoco de aceite, también lo podemos hacer así con agüita. Ahora, doctor, me quiero quedar con lo que usted mencionaba respecto de que el huevo debe estar siempre cocido, porque hay muchas preparaciones que incluyen huevo crudo, y no es que uno se vaya a comer el huevo, lo quiebre y se lo come, aunque en algún momento también estuvo de moda, sobre todo para los deportistas. Con Rocky, pero preguntarle, por ejemplo, el merengue, que muchas veces se hace con la clara de huevo cocida, no siempre está esa preparación a baño María, hay algunos brebajes también, no vamos a decir cuáles, pero que se incluye la clara de huevo así cruda, ¿no?, y a la coctelera y a batir. ¿Cuál es el riesgo de comer el huevo crudo? A ver, como yo les decía, el huevo es muy nutritivo, pero puede haber una bacteria, por ahí la salmonella, que puede causar enfermedades, ¿no? Entonces, siempre la indicación es consumirlo cocido, ¿ya? El merengue se puede hacer a baño María, no tiene una mayor complejidad, y evitamos el problema, porque recordemos siempre que mientras más nutritivo es un alimento, mientras mejor es para el ser humano, también es nutritivo para las bacterias, entonces ahí es donde hay que tener siempre esa precaución. ¿Y dónde debemos cuidarnos mucho? En los más pequeños, en las embarazadas, en las personas mayores, en las personas con patologías que deprimen su sistema inmune, porque ellos están más expuestos a contraer una enfermedad transmitida por los alimentos, no solamente por huevos, por ensaladas, por frutas que están mal lavadas, porque hoy día, lamentablemente, tenemos un serio problema de venta de alimentos en la vía pública, que obviamente compromete la salud de las personas, pero el huevo promovemos que siempre sea cocido, ¿ya? Y respecto a la fritura, se puede hacer huevo frito, pero con poco aceite. Uno de los grandes dramas que tenemos en Chile es que la gente, cuando hace alimentos fritos, le agrega una gran cantidad de aceite. Sí, ahí hay que ir modificando, nosotros hemos tenido, y tenemos la oportunidad de estar siempre con nutricionistas que nos enseñan aquello, doctor, pero sin duda yo creo que la pregunta del siglo es, ¿y por qué la pregunta del siglo? Porque en este siglo hemos pasado por todo análisis del huevo. ¿Eleva el colesterol el huevo en nuestra sangre, bueno, nuestro cuerpo en realidad, doctor, que ha sido esa una piedra de discusión durante muchos años? La respuesta definitiva es no, ¿ya? Toda la evidencia que nosotros tenemos demuestra que el huevo, el consumo regular de huevo, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y no aumenta el colesterol malo, que es el colesterol LDL, el que nosotros queremos que no aumente, ¿ya? Y por dos grandes razones. Primero, el huevo es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, aporta vitaminas y minerales como la vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina E, hierro, zinc, selenio, etcétera, y estos nutrientes que están presentes en el huevo más bien tienen un efecto cardioprotector. ¿Y de dónde surgió este antecedente de que los huevos subían el colesterol? Porque se hicieron estudios en que asociaban la alimentación a enfermedad cardiovascular. Nosotros sabemos que hay ciertos estilos de alimentación que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, pero ahí, ¿qué les comento? Que se mezclaban muchas cosas. Si yo como huevo duro en ensalada, si yo como huevo en el pan, no va a haber un problema. ¿Cuándo aparecía el problema? Y estos estudios se hicieron en Estados Unidos, en que el desayuno de una persona es un sándwich con un huevo, pero con una cantidad de tocino impresionante. Es un país donde se consume una gran cantidad de comida chatarra, gran cantidad de comida frita, en grandes concentraciones, papas fritas, hamburguesas, gran cantidad de bebidas gaseosas, y ahí metían un huevo. Entonces, por eso es que aparecía este problema. Pero si lo llevamos a dietas estilo mediterránea, donde está el huevo, el riesgo de enfermedad cardiovascular no aumenta. Por eso es que se hizo esa aclaración, y todas las campañas de promoción de alimentación saludable hoy incluyen y promueven el consumo de huevo. Qué bueno que nos aclare eso, doctor. Si el huevo ahí mirá y decía, ¿y yo qué tengo que ir aquí si estoy entre medio de toda esta otra fritura? Claro, es como pedir a todos los pobres todos los días. Claro, y considerar eso el huevo. Ese es el tema. En sencillo, una ensalada de lechuga con tomate y un huevo duro no es lo mismo que comerse una chorrillana con un huevo encima. Ay, qué rico. Sí, no es lo mismo. Es muy rico, ¿no? Pero es esos hábitos dietarios los que nosotros debemos tratar de explicarle a la población. Porque no es un alimento per se el que causa el problema, sino que es un estilo de alimentación. Por supuesto, doctor. Y ahí me gustaría también preguntarle por las diferencias entre los mismos huevos. Porque hoy día también tenemos un mercado bastante más amplio, si se quiere. Tenemos la opción del huevo de gallina libre, ¿cierto? El huevo al que quizás estábamos habituados antes, que era el único que había en el mercado. Existen diferencias nutricionales entre uno y otro, pero porque sí existen diferencias de precio y no menor. La diferencia es bastante. Y le sumo el color también, doctor. Ah, sí, hay huevos azules, a café, blanco. Para que la gente esté tranquila, el huevo blanco, el tradicional, es excelente y tiene un valor nutricional enorme. Y la gran mayoría de los estudios en el mundo sobre los beneficios del consumo de huevo se han hecho en el huevo blanco tradicional que nosotros compramos, que además es el más económico. Bien, el que cambie el color un poco, sobre todo la yema, puede ver algunos nutrientes puntuales, pero en lo macro la calidad de las proteínas es exactamente lo mismo, por ejemplo. ¿Dónde pueden haber diferencias? En que hay huevos, probablemente ustedes han escuchado, que tienen ácidos grasos omega-3. Ese huevo es un poco más caro porque la alimentación de la gallina, en la gallina se aportan los ácidos grasos omega-3 que se traspasan al huevo. Bien, pero si ustedes me preguntan, oye, este huevo, esta bandeja, yo ayer compré una bandeja de huevo para la casa, 4.990, y esta otra que dice con tales características de crianza, 8.000 pesos. Nutricionalmente es lo mismo al final. Entonces, lo que debemos promover nosotros es el consumo de huevo y no perder el poco, que este es un alimento de consumo masivo, que, por Dios que la gente sufrió cuando subió el precio, porque tiene un valor nutricional muy alto para toda la población y es consumido particularmente por aquellos grupos de ingresos que, por ejemplo, no pueden pagar carne. Entonces, aparece la alternativa del huevo, que es mucho más saludable además. Doctor, a propósito de eso también, el tamaño, ¿es el mismo valor nutricional en el tamaño? Porque igual varía en el precio, por el normal, tenemos hasta el EGL, tenemos el Super EGL, el Jumbo, y ahí va cambiando de precio. ¿En cuanto al más grande y el más pequeñito? O sea, en lo nutricional, porque obviamente yo creo que nos va a llenar más el más grande, por lógica, siento yo, pero en lo nutricional, ¿es lo mismo? Lo que pasa es que el huevo más grande pesa más, y vamos a tener más proteínas, particularmente que uno de los nutrientes que más hoy día hay un interés enorme con las proteínas, por la masa muscular, el ejercicio, la prevención de la pérdida de masa muscular, lo que se llama sarcopenia. Entonces, si el huevo es más grande, obviamente que ahí hay más proteína, y por eso que el precio es un poco más alto. Pero el huevo pequeñito, el de costo más bajo, es muy nutritivo, y pensemos, lo insisto, en las familias chilenas promedio, que es el que más compra. ¿Cuántas veces a la semana recomienda usted, doctor, que consumamos huevitos, considerando también que en gran medida no es comerse el huevito solo? A veces uno también lo mezcla, entonces también yo creo que hay que considerar aquello, porque, por ejemplo, yo, doctor, y aquí le voy a confesar un pecado, soy bien buena para el huevito con queso, por ejemplo. Me gusta el huevito revuelto con queso. Bueno, no es pecado porque yo también, y me encanta. Mire, los estudios nos demuestran que el consumo de un huevo al día, por ejemplo, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por el contrario, mejora la calidad nutricional de la dieta. Contexto de chile, chalquicán con huevo. ¿Bien? En la mañana, un pan con huevo. Si no lo comió en la mañana, en la once. Huevo en la ensalada. Ya ahora viene mucho, viene ya la primavera, el verano, la gente se empieza a preocupar por los kilos que subió durante el invierno, fiestas patrias. Bueno, ensaladas con huevo con un alto valor nutricional. El tema está en que es la preparación. Y aquí es donde nosotros promovemos. Si va a ser lo frito, con poquitito aceite. Es un pan con huevo a la once, y no un pan con huevo, y después un pan con margarina. El pan es muy nutritivo. El problema es que en Chile comemos mucho pan. ¿Ya? Acompáñelo en una dieta saludable con leche y no con bebidas azucaradas, porque ahí tenemos otro gran problema. En las ensaladas, en los guisos. Estamos hoy día en una campaña de que la gente vuelva a consumir sopas en sus casas. Un consomé de ave con un huevo batido para todas las familias. Pero el consumo de un huevo diario no es nocivo. Y cuando digo huevo, es la yema con la clara. Es todo el huevo. ¿Bien? Si el tema es cuando se incluye en preparaciones no saludables o cuando hay un exceso de otros alimentos. Porque lo que hemos visto es que las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen enfermedad cardiovascular, en general no tienen un alto consumo de huevos. Más bien tienen un alto consumo de otros alimentos. Doctor, ya. Dice, está bien, uno al día. ¿Y seis al día? ¡No! ¿Ocho al día? Hay algunos que le ponemos alto huevo. Ya, es que sí es verdad, porque ahí hay que considerar aquellos que tienen como una dieta por deporte o alto. Lo que pasa es que yo estoy hablando de indicaciones generales. Ya. Indicaciones para la población general, la familia chilena. La población general, ¿ya? Un huevo al día, huevo duro, huevo frito con poco aceite. ¿Bien? En los guisos, en la sopa, en las ensaladas. Ahora, si es una persona particularmente deportista en que requiere una alta ingesta de proteínas, lo que sabemos es que las proteínas del huevo son de alto valor biológico. Esto, en sencillo, es que la proteína que yo me como a partir del huevo, con mayor facilidad va a ir a formar músculo. Porque eso es lo que nos interesa. O sea, que hay puro huevo. Que el músculo se forme, que el músculo se repare después del ejercicio, que no esté dañado, que sea un músculo muy funcional. Y es ahí cuando hay trabajos que, sobre todo en deportistas, que pueden consumir dos, tres huevos al día y el colesterol no les sube. No les sube el colesterol en forma importante. No tienen un riesgo cardiovascular. Pero son personas que hacen una gran cantidad de ejercicio. Claro. Por eso yo digo, doctor, que aquí, por ejemplo, en ese que usted ve ahí, hay como tres huevos. Hay como tres huevitos duros. Y, doctor, ¿hay alguna contraindicación del huevo para personas que tengan alguna patología crónica, por ejemplo, que tengan que restringir un poquito su consumo? A ver, yo diría que la precaución más grande siempre que hay es con aquellas personas que pueden tener alergias alimentarias. Y una de las alergias es a la proteína del huevo. Es un porcentaje mínimo de la población. Por eso que en los niños hay que tener cuidado cuando se incorpora, básicamente por un tema de un posible efecto alérgico, ya una alerginicidad. Pero si es una persona que tiene, por ejemplo, obesidad, hoy día el gran problema, el huevo aporta saciedad, que es algo importante. No es lo mismo comerse un pan con huevo que un pan con mermelada, en términos de aporte nutricional. Ahora, ¿dónde hay que tener cierto control en la ingesta, y no solo del huevo, sino que en múltiples alimentos, en los diabéticos? Básicamente, ¿por qué? Por el exceso de otros alimentos. Yo al diabético, ¿qué nos cuesta explicarle? Señor, usted puede comerse máximo medio pan a la once. ¿Puede ser con huevo? Sí, puede ser medio pan con huevo. Pero no se come un pan, o dos panes, o tres panes, como pasa en Chile. Si es una persona que tenga alguna patología renal, en que ahí hay un mayor cuidado de la ingesta de proteína, pero es porque ya el riñón está funcionando mal. ¿Bien? Pero son patologías bien puntuales, ¿sá? Y en quien también estamos promoviendo el consumo son en las personas mayores. Porque Chile es un país que está envejeciendo de manera acelerada. Tenemos la tasa de envejecimiento más alta de América Latina junto con Uruguay. ¿Y qué es lo que vemos en el envejecimiento? La pérdida de la masa muscular, la pérdida de la fuerza muscular, y hay un menor equilibrio. ¿Qué significa eso? Hay un mayor riesgo de caídas. Y el consumo de huevos, al igual que el consumo de lácteos, por ejemplo, en Chile los abuelitos consumen mucho queso fresco, el consumo de estas proteínas lo que hace es prevenir o atenuar la pérdida de masa muscular en la medida que vamos envejeciendo y hay menos riesgo de caídas, que es algo muy importante para las personas mayores. Una caída significa probablemente una fractura de cadera con un compromiso en la calidad de esas personas que es tremendo. Además, el sistema circulatorio, porque finalmente cuando perdemos la musculatura en las piernas, la vuelta de la sangre por la gravedad se hace más difícil. Doctor, queremos agradecerle, por supuesto, por estar acá. Y finalmente también, muchos acompañan el huevito o la relación entre el huevito y la sal es directa. Yo ya me acostumbré a comer sin sal el huevito, pero para muchos no se puede comer un huevo sin sal. ¿Qué pasa con la sal también y la mezcla con el huevo? A ver, el problema de chile es que comemos mucha sal, porque es barata, y el paladar lo hemos ido aumentando, el umbral del sabor salado al igual que el sabor dulce. Puede agregarle sal al huevo, ¿ya? El tema es que sea en bajas cantidades. Y algo importante, comamos huevo con ensaladas. ¿Y por qué con ensaladas? Porque las ensaladas aportan potasio, que tiene un efecto inverso al sodio en términos de la presión arterial. Tiende a bajar la presión arterial o, en términos más técnicos, a prevenir el alza de la presión arterial y un efecto protector frente a la hipertensión arterial. Entonces, voy a agregarle un poquito de sal. Si el té no olvida, más que restringir alimentos para la población es lograr equilibrios, cantidades adecuadas, no caer en excesos, y obviamente hay que esto acompañarlo de actividad física. Partamos por caminar. Después ya nos volvemos más exigentes con nuestra actividad física, pero por lo menos caminar, pero puede ir perfectamente con sal, con moderación. Un gatito, la clásica tapita de lápiz víctima que uno le enseñaba a los pacientes. Bueno, no es que le echar la tapa completa al huevo, pero vaya midiendo la sal. De eso un poquitito de esa tapa, no todo el exceso. Es importante medir lo que estamos comiendo. Por supuesto, doctor. Y con respecto también, antes de despedirlo, de cómo guardamos, de cómo almacenamos nuestros huevitos, porque de pronto vemos en algunas casas que están ahí en la clásica gallinita, ¿cierto? En otras casas tenemos personas que lo guardan en el refrigerador. ¿Cómo debemos almacenar correctamente nuestros huevitos? Hay que lavarlo antes de... Lo mejor es refrigerar. Siempre refrigerar el huevo. Es lo mejor. Siempre usted lo compra y lo refrigera. Ahora, lo ideal sería que yo lo compre en un lugar donde el huevo siempre está refrigerado. Pero en Chile no tenemos esas condiciones básicamente por la capacidad económica del país. Pero en la casa, refrigerar. Siempre que esté refrigerado. Y solamente lavarlo cuando se va a utilizar el huevo. Si yo lo puedo limpiar con un paño antes de refrigerarlo, sobre todo aquellos que vienen con algunos restos de posición de la gallina. ¿Ya? Y lavarlo, limpiarlo cuando yo lo voy a usar. ¿Ya? Antes no. ¿Ya? Y la otra consideración es, bueno, siempre estar limpiando y desinfectando el refrigerador. Esas son exigencias básicas de higiene en una casa porque la inocuidad de los alimentos también es importante y ya está llegando... Ya llegó la primavera, el verano, aumenta la temperatura. Cuidado con el abuso de la mayonesa casera. Que en mi casa no me pasa nada, pero si yo hago un cóctel con mayonesa casera, imagínense, los canapés tuvieron cuatro horas a temperatura ambiente, terminan las personas con síntomas de una gastroenteritis y se echa a perder toda la celebración. Esos cuidados hay que tener. ¿Ya? Pero son cuidados de higiene básica. El huevo es un alimento bastante seguro. La producción de huevo en nuestro país es de muy buen nivel. Eso también es importante aclararlo a la población. Producimos huevos de muy buen nivel. Los productores se preocupan mucho de la calidad del huevo. Tenemos acceso al huevo en todo el territorio nacional y es un alimento producido en Chile, lo cual también nos da cierta seguridad alimentaria, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos. Vean lo que pasó con el aceite cuando empezó la guerra de Nucleá. Es verdad. Doctor, queremos agradecerle por estar acá conversando con nosotros sobre el huevo en este Día Mundial también del mismo y que obviamente podamos alimentarnos sanamente y mejorar también nuestra calidad de vida. Gracias doctor, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, que estés muy bien, que tengas muy buen día. Igualmente, me quedé con un antojo de huevo, oye. Igual como chau, arriba de un pan con palta. Ay, qué cosa más rica. A mí me gusta el huevo en tortillas, fíjate. En torretillas, mira. Te voy a compartir recetas de huevito en esta pausa comercial, la primera de este día, viernes. Nos separamos brevemente cuando son las 9 de la mañana con dos minutos. Chau. 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 Chau.